Me gustan tus ojos Ayer me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios, de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios, de pensar que pudiera tocar tu alma, tu alma, tu alma, tu alma Tu alma me gusta, me gusta, me gustas Tu alma me gusta, me gusta amanecer Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte es eso ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma, como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte es eso ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte es eso ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Soñarte es eso ya el mayor de mis placeres Soñarte es eso ya el mayor de mis placeres